Y como ve, el hemisferio vamos a controlar, como va, soporte la descarga lirical, yo nunca meto negocio con amistad, si fantamea, te va a papar, como ve, el hemisferio vamos a controlar, como va, soporte la descarga lirical, yo nunca meto negocio con amistad, si fantamea, te va a papar, pague la renta, y pague lo que deben estos cabrones, a tocarme no se atreven como es, no me hagan sacarlo for a seven, yo le meto el cabecilla pa' que los pollos se encueven, me ven, y siempre ponen cara larga, lengua y larga, te voy de infeliz, te la pongo amarga, tú no has visto lo que mi cintura carga, yo no tengo portación, pero tengo un prepas en un par de cartas, como ve, el hemisferio vamos a controlar, como va, soporte la descarga lirical, yo nunca meto negocio con amistad, si fantamea, te va a papar, como ve, el hemisferio vamos a controlar, como va, soporte la descarga lirical, yo nunca meto negocio con amistad, si fantamea, te va a papar, pague el money y el cash cash, pa' los bolsillos, de todo el campo, yo soy el bocillo, liricas que acribillo, como prender un cerillo, las putas son, como los cigarrillos, cambiando en la callosa, con los veinticuatro y la monstruosa, hay una nota y un full pa' callarle en la bocota, en un 747 interior, cuando es pelota, tengo el car, pa' hacer que se calle cualquier chota, como ve, el hemisferio vamos a controlar, como va, soporte la descarga lirical, yo nunca meto negocio con amistad, si fantamea, te va a papar, como ve, el hemisferio vamos a controlar, como va, soporte la descarga lirical, yo nunca meto negocio con amistad, si fantamea, te va a papar, el odio corre por mis venas, y la sangre me envenena, tengo el saca monstruo en el clavo en la cayena, llena, es que aquí yo va a quedar la escena, son mis 47 que mastican como hiena, lloran como Magdalena, cuando ven el algo la morena y como suena, nadie ve, nadie habla el tema, voy a hacer que se churren, sin ponerse en el mal, al que fantamea, aquí la pata se le quema, el hemisferio vamos a controlar, como va, soporte la descarga lirical, yo nunca meto negocio con amistad, si fantamea, te va a papar, como ve, el hemisferio vamos a controlar, como va, soporte la descarga lirical, yo nunca meto negocio con amistad, si fantamea, te va a papar. Gracias. 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 Gracias.